El único pecado de Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha sido levantar la voz para hacer el bien y cambiar las cosas. En San Luis Potosí, donde la violencia es imparable, miembros de la iniciativa privada manifestaron que no se detendrán hasta tener certeza de que se llegó a las últimas consecuencias por el ataque que privó de la vida al líder del sindicato patronal. El presidente del Consejo Empresarial Potosí, Héctor Dargéns Villegas, exigió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. No puede ser ni debe ser para nosotros lo que está sucediendo en San Luis Potosí, algo que se convierte en algo común y corriente. No vamos a descansar como organismos empresariales, vamos a levantar la voz. Rechazó versiones que circularon temprano acerca de que fue un intento de robo. Mentira, mentira y todos lo sabemos. Y su único pecado ha sido el levantar la voz y actuar por cambiar las cosas de San Luis Potosí hacia el bien. Ese ha sido su gran pecado, evitar la corrupción. Y ahora que se vienen esos temas electorales, por supuesto que esto lleva nombre y apellido. El empresario Alberto Narváez Arochi demandó desde el dolor de perder a un amigo, a una persona trabajadora, a un padre de familia e integrante del motor de la economía, resultados a la autoridad por este y todos los crímenes en San Luis Potosí. Es unos litros más de sangre por este torrente de río de sangre que corre por México. Toda la gente que muere día a día por tema del crimen. O sea, eso se suma al dolor de perder a un amigo. El contexto en el que estamos. Un estado, un país dividido por el mal. Advertió que más que nunca se tiene que dar con los responsables. Y si la autoridad no da resultados, será porque es parte del problema. Aquí hay culpables. Y a estos culpables tenemos que desnudarlos porque si no todos estamos en riesgo, todos. O el Estado y el crimen son uno solo. O el crimen tiene su juzgado al Estado. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. Con imagen y Sido Herrera, Paulina Rodríguez, Meticeros con el 7.